Autoridad del Canal de Panamá presenta a Alejandro Moreno, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Moreno, represento a la provincia de Chiriquí. Me considero una persona muy perseverante, que a pesar de las dificultades que puede encontrar en el camino, voy hasta el final para lograr el objetivo. Por eso estoy dispuesto a dar lo mejor de mí, a llevar un mensaje de inspiración y llenar de orgullo a mi tierra. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet.